Ahora llega todo el santo día con el rabo entre las piernas. Me encanta. Nunca podré pagarte el favor. De veras que lo intenté. No sé de qué estás hablando. María está en un avión camino de Italia. Y si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía y se lo contaré todo.